El alcalde municipal de Jimaní le dice adiós al PND, uno de tantos que han pasado a las filas del partido de gobierno, amigas y amigos. Hablamos del alcalde Dionilsis Méndez Volques, el presento formal renuncia este miércoles al partido. La carta la dirigió al presidente Danilo Medina, Volques dijo que ha visto con tristeza como los intereses particulares de algunos dirigentes se anteponen a los intereses de las mayorías. Él es un descarado, este alcalde es un descarado como son descarados otros que se han ido. Los argumentos para anunciar no tienen justificación. Lo correcto creo que lo bueno es renunciar, salir y no decir nada. Pero usted decir que ve con tristeza que los intereses particulares de algunos se interesen por los intereses de las mayorías, es un absurdo, porque tú no pensabas, abusadorazo, cuando se invirtieron los recursos del Estado para que fueras alcalde, cuando se trataba un semanal por parte del gobierno para que lo gastaras en tu campaña, nunca pensaste así como nunca pensaron otros descarados que se fueron. Cada quien quiten el derecho de salir de una entidad política, de partir. No es obligatorio. No es un contrato de por vida. No es una sentencia matrimonial por la iglesia hasta que la muerte los separe. No, no es eso. Sí, porque el matrimonio canónico se puede ver como una sentencia hasta que la muerte los separe. No se trata de eso. Pero se ve con mucho descaro, se ve como una burla que antes tú no mirabas esos defectos que tienen tus compañeros y ahora en la oposición los ves. Todos los alcaldes tránsfugas. Lo mejor que tienen que hacer es no hablar de las justificaciones que los motivaron a salir. Sobre todo al PRM, porque partir a la fuerza del pueblo, bueno, la fuerza del pueblo es el mismo PLD con otro color. Pero ahora, partir ahora, como lo hizo Víctor Suárez en Santiago de los Caballeros, descarado, abusador, el mismo día de la proclamación de Abel Martínez lo hizo, hizo pública su renuncia, que pudo haberla hecho antes y no esperaba el día para hacer el daño. Entonces, ahí ustedes pueden ver, amigas y amigos televidentes, ¿cómo está la política en República Dominicana? ¿Cómo está la degradación de los partidos políticos? ¿Cómo la política se ha convertido en más que una ciencia cuyo defecto fundamental es servir? Se ha convertido más en una lucha de intereses, pero que antes, porque la política siempre es una lucha de intereses, se disimulaba de una forma u otra. Pero ya los políticos no quieren disimular. Miren lo que hizo el descarado, abusador de Soraya Osuna, en pleno acto, miren lo que hace este. Todo el mundo sabe que van al partido de gobierno para que le den lo suyo, buscando esos intereses. Entonces, la política dominicana ha caído muy bajo, porque ya ni siquiera quieren disimular. Disimulen por lo menos, guarden la forma. Y desafortunadamente nadie quiere casarse con la gloria, porque el PRM en su momento atacaba a los tránsugas que se fueron al PLD, y abogaba por la modificación de la ley de partidos y castigaba el transfugismo. Pero eso el PRM lo pensaba y el PRD era cuando estaban en la oposición. Inmediatamente llegas al Estado, tu forma de pensar es otra, piensas diferente. De ahí lo que conocemos es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. La declaración política en este país no tiene límites. No tiene límites. Es vergonzosa la política. Y da, da mucha pena, amigas y amigos.